Fue nuestra casa luz de amor Por eso se llamó el hogar del sol naciente Bendito del Señor La casa donde todos al vivir con fe Brindaban siempre su corazón pleno de querer Bendito del Señor En el hogar del sol Todo es feliz que tú Por eso ir cantando Voy a Dios mi gratitud Voy a Dios mi gratitud